En un pueblo levantino, provincia de Castellón, con una hermosa joven verán lo que sucedió. La que Isabel se llamaba, de unos veinte años de edad, un joven que la rondaba con mucho amor y amistad. Al enterarse de sus padres, con cariño paternal, a su hija le aconsejan que deje su amistad. Pero Isabel no hizo caso del consejo de sus padres, y al poco tiempo Isabel ya comprendió que era madre. Al verse en aquel estado, se ha dirigido a su amante, y le dice con cariño, debes pensar en casarte. Tú ya sabes lo que pasa, y si se enteran mis padres, me darán muchos disgustos porque no quise olvidarte. Porque no sé dejarte. Cásate cuando quieras, que yo no pienso en casarme, y además también te digo que no vivas engañada, que yo a ti desde ahora mismo ya te tengo olvidada. Y llorando amargamente, para su casa marchó, cogiendo papel y pluma una carta escribió. Para sus padres y hermanos dándole el último adiós, adiós mi madre y mi padre, adiós toda mi familia, que del mundo se despide vuestra desgraciada hija. Pues no creeré en sus consejos, yo sola le di la muerte, para que ese canalla no engañe a otro inocente. Y cogiendo una pistola, que sus hermanos tenían, se fue en busca de su novio pa' vengar su agonía. Trabajando en unas tierras, a su amante se encontró, y sin decirle palabra, dos tiros le disparó. Al ver su amante tendido, dijo con serenidad, tú te marchas de este mundo, yo te quiero acompañar. Y cogiendo la pistola, con energía y valor, contra su pecho dispara, dos tiros al corazón. Y aquí termina la victoria, de esta valiente mujer, que antes de verse perdida, juro venga a su querer. ¿Verdad? Yo qué sé, por romances. Qué bonito. ¿Cómo se llama los dos? Yo le he puesto romances de unos novios, le he puesto así, pues claro, sí que eran. Qué bonito también. Esta está, está bueno, lo que pasa es que la he cantado, la canta así tranquila que eso, y está, está bonita. Y cada una pues tiene su, su tono y eso a mí me encanta.